¡El Ecuador! 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 ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Oh, buenas noches! ¡Madrugada! Ya sabemos en qué horario nos estás escuchando. Bienvenidos a un capítulo más de La Historia con Wi-Fi, en una anécdota, hazaña o historia que probablemente no hayas escuchado previamente. Leonardo, ¿cómo has estado? Ya son siete capítulos, ocho más bien. Ya son ocho capítulos, ¿quién lo diría? Empezamos con un episodio piloto en noviembre y ya nos vamos estableciendo un poco más. Y no solo eso, ya pasamos los mil seguidores en Instagram. Y las dos mil reproducciones dentro de Spotify. Así que, antes de arrancar con este episodio, queremos agradecerles a todos, absolutamente todos los que nos han escuchado. Y hemos visto reproducciones de Canadá, hemos visto reproducciones en Chile, en Colombia. Y, bueno, aquí estamos para una sesión más. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Pues, bueno, el día de hoy vamos a conversar, ya que estamos cerca del 8M, o cuando ya salga este episodio ya habremos pasado esta fecha del Día de la Mujer. Vamos a hablar de una de las primeras voces femeninas o feministas en alzarse dentro del territorio ecuatoriano. Vamos a hablar de Ana de Peralta, que quizás algunos de ustedes, quizás muchos, no han escuchado sobre ella. Ana de Peralta. Me suena, pero es un nombre muy común y un apellido muy común. ¿Qué hizo Ana de Peralta? Y sobre todo, me lo estás diciendo, fue la primera, así que nos podemos remontar. ¿Qué tan atrás? ¿A la época de García Moreno? ¿A la época de Luea del Faro? Mucho más atrás. Tendríamos que llegar a la época de la colonia española, más exactamente a mediados del siglo XVIII, es decir, 1750, 1752. O sea, ni siquiera Alfonso de Espinosa de los Monteros estaba en planificación familiar. ¿Existen un poco de dudas acerca del nacimiento de don Alfonso Espinosa de los Monteros, así mismo como sobre Ana de Peralta? Es decir, esas actas de nacimiento no han sido clarificadas. Lo que podemos estar seguros es que Ana de Peralta es ecuatoriana. Nació en territorio local y en una población, una ciudad que ha dado fruto a muchísimos personajes relevantes. Ambato, en realidad, ¿verdad? Sí, nació en Huachi, perteneciente a Ambato, provincia de Tumuragua, que creo que ya está haciendo una tónica habitual de este programa, sacar ambateños. Me encanta la historia de Ambato. Al final del día podemos contemplar a los tres Juanes, Hermelinda Urbina, que otra vez disclaimer para que escuchen el episodio de Hermelinda Urbina surcando por los cielos, y en este caso Ana de Peralta. Sí, el Pandambato también, muy bueno. Macaradambato y técnico universitario. Sí, equipos gloriosos de la época, no tanto de la actualidad, no por meterme con estos hermosos equipos. Ok, de todas maneras el capítulo no va del técnico universitario ni del Macaradambato, va de Ana de Peralta. Y Ana de Peralta, ¿qué la hace tan especial para que en pleno año de pandemia, 2021, muchísimos años después, estemos hablando de ella? Pues bueno, para hablar un poco sobre Ana de Peralta debemos de ubicarnos dentro del contexto social en el que ella, y bueno, contexto histórico en el que ella vivía, que era la colonización española, ya casi como que en la etapa final de esta conquista de este poderío español sobre los territorios americanos. Y entre eso debemos de entender que Ana de Peralta, como muchas mujeres de la época mestizas o indígenas, no contaban con actas de nacimiento, no se logra ubicarlas en el momento, como que una línea temporal en qué momento nace, en qué momento muere. Entonces no se sabe ni siquiera cuáles son los apellidos verdaderos de Ana de Peralta, es decir, Ana de Peralta la conocemos de esa manera porque toma el apellido de su esposo, que era un comerciante, pero no se sabe en qué momento nace, se sabe que nace en Ambato, entonces es un poco difícil de poder catalogarla dentro de un rango de edad. Se sabe que era joven o estaba dentro de sus treintenas cuando ella toma este poder o esta voz política en un contexto un poco difícil para la mujer. Bueno, muy complicado, es decir, si hoy en día reconocemos que la mujer sigue luchando por sus derechos, imagínate en esa época. No, y en la época, y no solo en cuanto a los derechos, sino conozco muchísimas personas que todavía se quedan en sus treintas y no van avanzando conforme van pasando los años y las celebraciones de cumpleaños. Qué curioso que no tengamos información ni siquiera de su año de nacimiento ni de los restos. ¿Sabemos dónde reposan los restos de Ana de Peralta? No, y eso me parece muy interesante porque creo que hay muchas voces históricas masculinas y femeninas de las que se podrían hacer una mejor investigación más a fondo sobre todo lo que podía haber sucedido con ellos durante su vida. Es decir, en episodios anteriores hemos tenido la fortuna de poder hablar de Emerylda Urbina, de Julio Jaramillo, de Noguchi, personajes que por ser más contemporáneos o más cercanos a nosotros, podemos ubicarlos de mejor manera porque existe un mejor registro de sus vidas, pero en 1700 y pico era un poco más complicado y mucho más si no eras un español, español así de cepa. ¡De Osha, tío! ¡De 50 francos! Sino de un ecuatoriano que nació en esta tierra y que por factores raciales no lograba ese protagonismo. Quizás podemos decirle a nuestro reinado ex-colonizador que nos devuelvan un poco el oro que se nos llevaron y que está por Plaza Cataluña y demás plazas en Barcelona, Madrid y demás locaciones, ¿no? Sí, un saludo a los ecuatorianos que nos escuchan desde la península ibérica. Por favor, hagan patria y cojan un poco de ese oro. Volviendo a la situación de Ana de Peralta y no solamente enfocado en lo que hizo porque ni siquiera hemos llegado a eso, estamos en la plena colonización con nuestros queridos amigos no tan amigos españoles, estamos en Ecuador y ¿qué reglas, qué leyes, qué derechos teníamos en su momento? Pues debemos también de reconocer que existía en esa época una especie de pirámide jerárquica en la que estaban los españoles de cepa venidos desde Europa en la punta que eran quienes gobernaban, quienes imponían las leyes de la corona española debajo de ellos ya venían los criollos que eran hijos de españoles pero nacidos en estas tierras de ahí venían los mestizos y de ahí indígenas y los negros abajo de todo entonces debemos de comprender un poco este contexto de que si ahorita nosotros entendemos que hay mucha división de clase y marginación social en esa época con la esclavitud, con esta diferencia de derechos y este señalamiento de la raza era muy complicado salir adelante si es que no eras un español entonces por ejemplo Ana de Peralta en su momento se revela ante una imposición que viene directamente de los reyes españoles, de la corona que decía que las mujeres mestizas no se podían vestir como indígenas como las mujeres indígenas ¿Cómo, cómo? ¿Que las mujeres no se podían vestir como mestizas? ¿Me puedes explicar un poco? Pues claro Ana en su momento es tomada como una inspiración por crear este movimiento el primer movimiento de mujeres de la Real Audiencia de Quito que llegó a movilizar a 30.000 mujeres que estaban indignadas por la represión la opresión que sufrían no solo de parte de los hombres sino también en general de la corona española y de sus ordenanzas y señalamientos que eran discriminatorios eran, buscaban censurar a las mujeres en el sentido de que las mujeres mestizas no se podían vestir con las prendas propias de los pueblos indígenas porque lo que ellos decían era que podían atentar contra la decencia es decir que tampoco podían vestir atuendos típicos de las mujeres españolas ya que no se consideraban a las mestizas como dignas para poder vestir esas prendas ¡Wow! O sea, a lo que vamos es que la imposición de vestimenta llegaba al nivel de que no podías vestir ciertas prendas porque no eras digna de y las otras porque provocabas a un conglomerado que mantenía un esquema piramidal sobre tus derechos y todo lo que pasaba en el Ecuador continental amazónico y pluricultural o sea, un factor de abuso rotundo y lo que me llama profundamente la atención es el poder de convocatoria 30.000 personas imagínate lo que eran 30.000 mujeres en esa época donde no existía las masas de población como existen hoy en día que somos millones en algunas ciudades y cosas por el estilo y aparte el poder de comunicación el poder de comunicación en la época ¿cómo pasabas a una convocatoria tan fuerte y sincronizada de mujeres que probablemente tuvieron enormes discusiones con sus padres o incluso parejas? en ese momento no tenías twitter para hacer un hashtag de convocar a las movilizaciones o no tenías facebook para crear un evento que diga vamos a tal día a la plaza san francisco y quemamos todo entonces en ese momento la convocatoria era de vía oral y se pudo dar una movilización de tales cifras y la pregunta es ¿cómo reaccionaron los hombres de la época? ¿o cómo reaccionaron los hombres españoles en la época? ¿qué se pudo decir en ese momento a la corona española de esta movilización? no, seguramente las ecuatorianas iban con un cántico así el estado opresor es un macho violador el estado opresor es un macho violador a la larga el mensaje debió haber sido rotundo para hoy estar hablando de Ana de Peralta ¿qué más pasó? ¿cuáles son los pormenores respecto a los colores por ejemplo de las prendas? pues antes que eso también debió mencionar que la corona española indicaba que las mujeres debían de estar más tapadas de lo que ya iban en esa época para no provocar a los hombres vamos, un poco lo que se escucha a veces hoy en día por parte de ciertas personas que siguen viviendo en un pasado del cual ya deberían salir ah, y la otra que sigue culpando a las víctimas cuando claramente las víctimas no son las culpables de los abusos de los hombres y ciertos feminicidios haciendo alusión que las faldas son muy cortas que no estaban con compañía y demás factores pero vamos, Ana de Peralta convoca esta revolución Ana de Peralta consigue que 30.000 mujeres salgan a la calle protesten en contra de la corona ¿lo logra? ¿no lo logra? ¿qué pasó? pues se conoce que la convocatoria tuvo éxito sin embargo la imposición de la corona era tan firme y es que vamos también es muy difícil poder llevarle la contra a todo un pueblo y toda una jerarquía y organización que ya te ha estado colonizando por años entonces las cosas en ese momento no cambiaron mucho a pesar del enojo que pudo causar en partes, sectores de la población en las mujeres, en varios hombres que podían haber apoyado al movimiento y entonces Ana de Peralta dice esta frase que es muy conocida si no somos dueñas de nuestro vestido pobre prenda que cubre nuestro cuerpo y la que adquirimos con el esfuerzo del trabajo diario entonces ¿de qué somos dueñas? si no podemos tener la mínima libertad para escoger lo que va a cubrir nuestra desnudez ¿qué podemos escoger si es un pecado sentirnos bien presentarnos adecuadamente ante los demás? ¿de qué otro pecado se nos podrá acusar? tremenda reflexión al final del día si es que alguien en los años 1700 lo mencionó en 2021 no está tan alejada de la realidad inclusive cuando existen estas futuras premiaciones en cuanto al mundial de fútbol no sé Leonardo si viste ese momento en el que alguien dentro de la final del mundial de clubes el cuerpo arbitral fue a recoger sus medallas y justamente una mujer árbitro no recibió por parte de la autoridad del Medio Oriente el saludo correspondiente si yo creo que esto es hilar un poco más fino porque la situación en Medio Oriente creo que en este tema de derechos de las mujeres ellos se quedaron en 1500, 1600 y también preocupa porque ellos van a organizar el próximo mundial de Qatar 2022 y hablando de mundial también quiero recordar esta polémica alrededor del equipo femenino de los Estados Unidos estos factores de la abismal diferencia salarial en la que el equipo femenino recibía un premio que inclusive era menor al premio que recibía la selección masculina pese a que la selección femenina había ganado el mundial en diversas ocasiones es decir yo no soy destacado futbolísticamente pero por simplemente clasificar me gano un premio más grande lo que venga las chicas con un nivel exorbitante se ganaron claro también podemos hablar del tema de que el sueldo de Lionel Messi es de 130 millones de dólares al año comparado a los 400 mil dólares que ingresa Ada Hegelberg que es la mejor futbolista del mundo según la FIFA pero aquí también tiene otro factor de cuántas camisetas vende Messi tráeme la copa Messi escuché en algún momento y Messi levanta pasiones por diversos sectores pero ¿por qué existe esta diferencia tan grande Leualdo? pues existe un factor muy importante y es el de que no ha habido una correcta inversión dentro del deporte femenino en general nosotros podemos ver en el fútbol que quizás hay movimientos de futbolistas que parecieran a los hombres de 1930-1940 en que pueden ser un poco robóticos o por ejemplo las arqueras del fútbol femenino no llegan a ser lo suficientemente altas o no tienen los reflejos que tienen los hombres o esa elasticidad porque no ha habido una respectiva progresión desde las bases formativas y eso es lo que ha estado trabajando Estados Unidos desde hace 20 años aproximadamente y por eso es que ahora se están viendo los frutos con estas selecciones femeninas que se diferencian abismalmente de selecciones sudamericanas de selecciones incluso de Europa que ya se han empezado a dar cuenta de esta gran diferencia y están empezando a invertir más es decir, la Premier League femenina es una pasada es un lujo de ver No, y te digo que hablando de pasadas en el primer encuentro de la Copa Libertadores femenina jugó el Nacional nuestro querido V3 contra Corinthians y nos fuimos abajo 16 a 0 creo que fue un buen momento para gritar ¡Al empate calceta! salvo que no tuvimos ningún gol a nuestro favor Sí, ahí viene otra cuestión que son los problemas de dirigencia que sufre el Nacional pero eso quizás en unos 20 o 30 años podamos hacer la historia con Wi-Fi sobre la historia del Nacho y hablando de Nacho y temas criollos ¿qué más pudimos saber de Ana Peralta? es decir arma esta revolución tiene una frase memorable intenta activar una lucha contra la colonia es decir contra nuestros colonizadores ni siquiera éramos una república y ella ya estaba defendiendo los derechos que ni siquiera el Estado ecuatoriano pudo defender como propios ¿no te parece aún más meritorio lo que hizo Ana que quizás hoy no le damos ese mérito que se merece? quizás hoy le damos más mérito a una persona que apareció en un programa de farándula o que salió haciendo ejercicios en combate bueno creo que debemos de comprender que Ecuador y muchas veces creo que toda la región de Latinoamérica carecemos de una memoria histórica lo suficientemente fuerte como para poder recordar a estos personajes históricos que han quedado en el olvido ya sea porque los archivos se han ido perdiendo con el paso del tiempo los grandes incendios que han sufrido las importantes ciudades donde se podía haber guardado estos registros históricos entonces de Ana de Peralta ya no conocemos mucho más aparte de este levantamiento que ella lidera en 1752 no se conoce el año en el que fallece pero queda constancia de que ella vivió de que ella lideró a este grupo de 30.000 mujeres y que buscó esta revolución y este levantamiento de la voz femenina por primera vez en la historia de la Real Audiencia de Quito que hoy en día viene a ser gran parte de ese territorio de Ecuador wow y lo otro que también me gustaría destacar como una curiosidad es que ella portaba una prenda de color azul cielo que en el momento se lo asoció como síntoma o signo de rebeldía imagínate portar un afiche o un elemento que te distinguiera en la lucha es muy parecido a los corazones morados pañuelos verdes y demás íconos para tomar en consideración una lucha y una puesta en escena de un personaje altamente valioso sí quién sabe cómo estaría actuando el día de hoy Ana de Peralta con los actuales movimientos feministas que buscan reivindicar cada vez más derechos de las mujeres que buscan la igualdad salarial la igualdad laboral ante esto al menos en la actualidad en este 2021 la situación de las mujeres ha pasado a ser crítica en muchos hogares ya que ante la situación del teletrabajo o de la despedida masiva de personas muchas de estas mujeres que son madres de familia han tenido que renunciar a sus trabajos o que fueron despedidas han pasado a trabajos del hogar porque los hijos ya no están llenos de la escuela alguien tiene que atenderlos en casa las cosas han complicado y estamos viendo cada vez en lugar de ver cómo se achica la brecha se está agrandando un poco con este contexto del COVID-19 y aparte del COVID-19 también creo que hay ciertas modificaciones a nivel musical que nos pueden sorprender quizás en algún momento sonaron cosas como pero si te das cuenta en el mismo género hoy en día escuchamos algo como que sí probablemente no es una poesía de Shakespeare hecha música o no es Borges diciéndote cosas muy bonitas pero despiertan sentimientos y sensaciones de que al menos de ese lado estamos contando con una evolución eso sí hay canciones icónicas que hoy en día representan el símbolo de una lucha ferviente un progreso en derechos como la que en algún momento escuchaste bailar escuchaste cantar a tus papás con pero también hay que recordar que al final del día este 8M estos logros generados por personas como Ana Ana de Peralta y me encantaría decir el nombre completo no sé si es Ana Estefanía Ana Juliana Ana Belén Ana Cristina y con su nombre de cepa es saber que el 8M que la semana el 8M no es San Valentín no son flores no son rosas no son chocolates pero sí son momentos en los cuales podemos decir se está avanzando y se está progresando y me sabe un poco mal que seamos dos hombres hablando y profundizando en algo que quizás no deberíamos profundizar como una lucha propia que al final del día sí son de todos pero vaya como decía el meme no puedes invitar a 5 hombres 4 hombres a hablar de derechos de mujeres porque al final del día no estás sintiendo y no tienes ese perjuicio que evidentemente las chicas sufren las mujeres abuelas la sufren en su momento y las futuras generaciones que hoy definitivamente Ana lideraría lleguen a ese término que todos están deseando y sabes que es lo que más me preocupa es que en pleno 2021 en pleno 2020 tenemos personajes muy famosos y muy poderosos que han dicho cosas como y otros que también a nivel local dicen cosas como y es tan preocupante que esas personas logran tener poderes políticos poderes de decisión en cuanto a inversión en cuanto a educación en cuanto a aprobación de presupuestos en contra de la violencia de género si la verdad es que creo que también eso nos hace dar cuenta de que cada vez estamos despertando más y estamos tomando más conciencia en cuanto a estos políticos a estas voces públicas que supuestamente lideran la opinión pero que creo que cada vez salimos más personas a decirles oye eso no está bien y eso también creo que es un deber de nosotros los hombres de decir a las personas cuando escuchemos algo que no es correcto oye lo que estás haciendo lo que le estás diciendo no es lo correcto en algún momento escuché algo escuché una campaña que decía macho que se respeta respeta y en este caso es lo que tenemos que aplicar de nuestro lado al final del día la lucha es de todos y el respeto se lo merecen absolutamente todos y todas sea un poco más arraigado a tu nivel racial tus creencias que amas que no amas etcétera etcétera sin dejar de lado que si Ana de Peralta lo hizo en los años 1750 cuando ni siquiera teníamos una bandera es decir cuando ni siquiera éramos república ella se paró y convocó a 30.000 personas tú que le tienes miedo a tu mamá a tu papá de pedirle permiso para salir a la calle tú sí lo puedes hacer tú que tienes pavor en decirle a tu pelada que te vas de peloteo con tus amigos tú sí lo puedes hacer tú que tienes un jefe abusivo o una jefa abusiva tú también lo puedes hacer tú que tienes tal vez ese novio que no te deja salir a fiesta sin decir y con quién te vas y cosas así al diablo sal tú perrea sola tú perrea sola Leonardo creo que Ana nos deja una reflexión tremenda Ana puede ser el ejemplo de múltiples generaciones y francamente me gustaría tener una imagen de Ana un poco más latente en nuestra ciudad y sobre todo ambato si habría que visitar ambato para ver si es que hay algún vestigio de su pasado de por dónde pisó Ana de Peralta donde nació quizás sería muy bueno hacer recordar de esta memoria histórica y esta riqueza que tiene ambato en cuanto a líderes en cuanto a filósofos pensadores músicos yo creo que Ana nos deja muchas lecciones y otras más que seguramente es una conversación con sus papás sus tías sus abuelas no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de preguntarles a sus abuelos cómo eran los derechos cuando eran menores cómo eran tratadas de diferente manera sus madres y sus padres al final del día también existen muchas mujeres que se predisponen hacia un contexto feminista o muy machista pero hagamos esa pregunta hoy en día lo que a Leonardo o a Johnny les parece normal seguramente en la época no era tan normal tengamos esas conversaciones tengamos esas conversaciones con nuestros papás tengamos esas conversaciones con nuestros abuelos y seguramente nos vamos a topar con sorpresas que más allá de este podcast no imaginaron tenerlas en cuestión sobre la mesa mi nombre es Johnny Manrique mi nombre es Leonardo Waldo y antes de despedirnos quiero invitarte a que nos sigas en la cuenta de Instagram arroba la historia con wifi y por favor déjanos todos tus comentarios opiniones y demás versiones que quisieras escuchar sobre nosotros nos vemos seguramente en un futuro cercano con otro remember histórico para que generemos este tipo de conversaciones con nuestras familias conocidos y vecinos para que estas historias y personajes nunca más quedan en el olvido y que formen parte de nuestro presente y sean ejemplo para futuras generaciones ¡Ecualor! 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 ¡Pre citante de la república